Un lajar que descendió desde el volcán de fuego ha causado estragos en la Ruta Nacional 14 allí en San Miguel, Los Lotes y El Rodeo. Se acaba de desbordar aquí por Los Lotes, donde fue el deslave del volcán. Las fuertes lluvias que afectaron Escuintla provocaron un lajar que descendió del volcán de fuego y afectó la Ruta Nacional 14 a la altura de San Miguel, Los Lotes, lugar que en 2018 sufrió una fuerte erupción que provocó muerte y desolación. El lajar generó graves complicaciones en el paso de la Ruta Nacional 14, kilómetro 95, la cual quedó completamente incomunicada durante aproximadamente dos horas. Las imágenes revelan la magnitud del lajar. El agua atrajo una gran cantidad de rocas y lodo. Personas quienes transitaban por el lugar descendieron de sus vehículos y ayudaron a los trabajadores de Provial a retirar las rocas y escombros que impedían el paso. Finalmente, pese a que la ruta fue habilitada, los vehículos transitan lento y se observa fuerte congestionamiento vehicular. Y las fuertes lluvias de las últimas horas provocó también el crecimiento y desborde del río que comunica a Cobán con Sayacche. El arroyo El Tamarindo se desbordó y produjo una fuerte correntada que impidió el paso de las personas. Esta es la única ruta que conduce a Sayacche, Petén, por Cobán, Altavera, Paz, por lo que los transeúntes debieron esperar a que los niveles fueran más bajos. Este arroyo que se desborda ante las condiciones de lluvia fuertes que se presentan en esta localidad. No se permite el paso en el sector para evitar cualquier situación en el lugar. En otros años ha ocurrido, si bien es cierto, esta situación es cuestión de aproximadamente de dos a tres horas en el que se ve interrumpido el paso. Ya luego él disminuye este arroyo y por lo tanto ya las personas pueden transitar sin ningún inconveniente. Esta ruta que comunica de Sayacche, Petén, hacia Cobán, en Altavera, Paz, el seguimiento que estamos realizando. Tras varias horas fue habilitado el paso por el arroyo El Tamarindo con ruta a Sayacche, Petén. Sin embargo, en el sector continúan registrándose lluvias que podrían provocar nuevamente la crecida del río o bien su desborde. Las autoridades instan a la población a no intentar cruzarlo si esto sucediera de nuevo, ya que en el 2018 un motorista intentó cruzarlo en dichas condiciones y falleció tras ser arrastrado por la corriente. Durante un allanamiento allá en Cobán, Altavera, Paz, las autoridades localizaron dos artefactos explosivos tipo granada en el patio de una vivienda. En diligencia de allanamiento, inspección y registro que efectuaron elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación con auxiliares fiscales del Ministerio Público en un inmueble de la colonia Chivencorral de la zona 12 de la ciudad imperial de Cobán del departamento de Altavera, Paz, en donde hallaron dos artefactos explosivos y un arma de fuego. También participaron agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de IDAE. Según las autoridades correspondientes, no se reporta la captura de ninguna persona. Sin embargo, se realizan las investigaciones del caso y establecer realmente cómo llegaron esos ilícitos en la vivienda y así poder capturar a los presuntos responsables, indicaron finalmente. Desde Altavera, Paz, reportó Walter Mas. El volcán de Pacaya se encuentra en perímetros normales. Esto en cuanto a la actividad volcánica, al menos así lo han informado los expertos. Varias explosiones volcánicas fueron reportadas por pobladores cercanos al volcán de Pacaya. Sin embargo, expertos informan que se trata de actividad normal del coloso y que no representa peligro para los vecinos. Esta actividad que está teniendo el volcán de Pacaya es en parámetros normales. Ahorita las personas o los guatemaltecos que no la reportaron lo hicieron porque justamente la noche anterior o la noche de ayer estuvo despejado del cielo y se veía toda la actividad que este ha estado generando. Esto lo ha estado haciendo durante los últimos 25 días y estos, como les repito, están los parámetros normales. Los flujos que ayer tuvimos fueron cuatro básicamente y estos fueron del lado oeste del cráter. Esto lo hizo una fisura a los laterales del cono, ya que este por la fuerza que está teniendo lo generó de esa forma. Estos flujos no descendieron a más de 400 metros sobre el cráter y esto por el momento no nos refleja a nosotros ni nos dice que puede generar algo más. Los retumbos, el último se escuchó a la 1 con 57 minutos y este fue ya acompañado de una explosión moderada en la que la gente fue la que nos reportó mayormente ya que se sintieron ciertos temores. Esto lo generó la subida de la magma. El experto también resalta que los turistas no deben subir el coloso mientras mantenga actividad, ya que de ser así únicamente ponen en riesgo su vida. Se les pide a toda la población no subamos ahorita al volcán de Pacaya, no lo escalemos, no nos acercamos. Y tal y como lo habíamos anticipado, los conductores de motocicleta, las cuales provoquen ruido innecesario, serán sancionados. Al menos así lo ha decidido la municipalidad de Misco. En las calles, algunos conductores de motocicletas exageran con ruido del escape. Esto es debido a modificaciones que le hacen y causa un sonido que puede llegar a molestar a los demás. Es una falta que ahora han decidido sancionar en el municipio de Misco. Queremos comentarle esto, pues ya está establecido en la ley reglamento de tránsito. Nosotros pues únicamente le estamos dando cumplimiento a lo que establece la ley, donde especifica claramente que toda motocicleta debe de contar con parte del equipamiento básico, que en algún momento pues es tener el escape con un silenciador correspondiente. Entonces nosotros pues nos estamos dando la tarea de verificar, estamos haciendo o realizando operativos con la finalidad de verificar que pues esto se cumpla, y sobre todo que hay algunos conductores que lamentablemente pues incluso le llegan a colocar algún tipo de aditamiento con la finalidad de que se escuche aún más el escape. Los sancionadores que ya las multas les oscilan de 200 a 500 que sale de escape. Royer, ¿cuántas multas han puesto ustedes ahorita en este tiempo? Bueno, podría decirte que llevamos pues muy pocas porque en algún momento también estamos haciendo en algún momento tema de concientización a estos conductores con la finalidad pues de que puedan anular este tipo de escapes que han o que producen este ruido, y pues te puedo hablar que estamos hablando de unas 15 a 20 multas que pues hemos impuesto durante la semana. Al momento son 15 las multas impuestas y algunos hasta se molestan por ellas, pero son normas que deben cumplirse y por lo tanto este ruido terminará en Misco. Posiblemente se repita en los demás municipios. Autoridades reportan el incremento de alertas Alba Kenneth en el departamento de San Marcos. En el presente año la Procuraduría General de la Nación reporta 79 alertas Alba Kenneth en el departamento de San Marcos, 37 aún faltan por desactivar. No significa que las 37 alertas Alba Kenneth sigan vigentes porque los niños y niñas y adolescentes continúen desaparecidos o que todavía no hayan sido localizados. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los niños y niñas y adolescentes se arrepienten de haberse salido de casa y regresan, pero ya los padres o quien hizo la denuncia ya no busca a ninguna institución de las que fueron parte de la activación de la alerta, como en el caso de la Policía Nacional Civil, la PGN o el Ministerio Público para hacer del conocimiento de que el niño y niña adolescente ya apareció y que se encuentra en casa. Las autoridades afirman que las alertas se elevaron después que el gobierno quitó todas las restricciones que se tenían por el COVID-19. La mayor parte de activaciones que hemos hecho este año son de niñas comprendidas de 12 a 17 años que se van con el novio, con jovencitos que están por la misma edad. Ahora, tenemos algunos casos en que se van ya con personas muy adultas, por ejemplo, ya con una persona de 37, 40 años de edad, lo cual eso sí ya es peligroso para la niña porque ya hay una relación de poder que puede terminar en violencia intrafamiliar. Gracias a Dios y afortunadamente como institución nosotros no hemos trabajado ninguna activación de alerta albaquénet en donde podamos evidenciar que hay bandas o robachicos. No cabe duda que sí los hay, pero gracias a Dios a nuestro municipio y departamento no han llegado. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Y las autoridades confiscaron miles de galones de combustible que las personas vendían de forma ilegal en los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán. Desde las 6 de la mañana, personal de la Fiscalía contra delito de defraudación y contrabando aduanero del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron 40 allanamientos en el departamento de Huehuetenango y Totonicapán. El propósito era capturar a personas que se dedican a la venta de combustible de forma ilegal. Se logró decomisar 545 galones, 111 canecas, 5 toneles y 13 yumbos. Las autoridades indicaron que cada galón de gasolina está valorado en 23 quexales. Esto quiere decir que el monto de lo incautado asciende a 33,649 quexales, producto que supuestamente ingresa de contrabando a Guatemala proveniente de México. Y retomamos la información comentándole que las autoridades analizan medidas de prevención, esto en base al acuerdo gubernativo, el cual establece que el transporte pesado y colectivo debe de utilizar el limitador de velocidad de forma obligatoria. Para prevenir accidentes de tránsito, la pérdida de vidas y decenas de heridos por este tipo de incidentes, el 8 de marzo del 2019 se estableció la implementación de aspectos para el control de la velocidad del transporte colectivo de pasajeros y de carga por medio del reglamento de la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial. En esta normativa se incluía la implementación del sistema limitador de velocidad para que este tipo de vehículos desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Los transportistas tenían hasta noviembre de ese año para colocar el dispositivo. El 2 de noviembre del 2019, la Gremial de Transporte Pesado de Guatemala hizo una movilización de camiones y cabezales que inició de ruta al Pacífico y terminó en la Plaza de la Constitución para obtener la respuesta de autoridades y junto a ella una prórroga. Sin embargo, se integró una serie de diálogos para llegar a un acuerdo. El 11 de noviembre del 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda publicó el Acuerdo Gubernativo 229-2019 que estableció el plazo de un año para que los transportistas pudieran implementar este dispositivo. En la publicación se indica que el acuerdo empezó a regir un día después de su publicación, es decir, el 12 de noviembre del 2019, lo que representa que para la misma fecha de este 2020 vence el último plazo otorgado a los transportistas para tener el limitador de velocidad en cada unidad. Bueno, y es que uno de nuestros equipos salió a la calle para ver si las unidades de transporte ya cuentan con el limitador de velocidad. Este es el resultado. Salimos a buscar pilotos del transporte extraurbano para conocer si ya cuentan con regulador de velocidad en sus unidades. Y pese a conducir el vehículo, indicaron que desconocen si el bus ya cuenta con el dispositivo. La verdad no sé, se han colocado, nosotros no estamos enterados todavía. Ah, ¿no saben si ya tiene el velocímetro? No, no sabemos. Es acerca de la fecha a veces, es cierto. Pues la verdad no... Bueno, yo corro normalmente a 70 por hora, eso es lo mínimo que... Pero todavía no lo han colocado. No, porque son los dueños que tienen que colocarnos, yo estoy empleado. No, se enseño, no estoy enterado, estoy cuidando el bus. En otro orden, le compartimos que el Ministerio de Salud ha sido enfático al pronunciarse y establecer que se encuentran preparados para enfrentar una posible segunda ola de COVID-19. Salud Pública indicó que ya está preparada para enfrentar la segunda ola de casos de coronavirus en Guatemala. La segunda ola dependerá de las personas si mantienen la disciplina de uso de mascarilla al salir de la casa, respetar el distanciamiento social y el lavado de manos. La ministra de Salud indicó que el segundo periodo de la pandemia en el país estaba previsto para septiembre. Pero gracias a que la mayoría de personas están cumpliendo, con las medidas no se produjo. Estamos alertas a una segunda ola. Todo esto derivado de la apertura global, de la falta de un estado de calamidad, que esto nos abre las puertas a acudir a diferentes eventos. Seguimos insistiendo en que las medidas de protección son muy importantes, pero principalmente evitar las aglomeraciones, evitar los lugares con mucha gente. Seguimos con el virus presente en Guatemala y como ustedes mismos lo mencionaron, todo depende de que esa segunda ola se dé con mucha fuerza de nosotros los guatemaltecos. Si nos protegemos como nos protegimos desde el principio, la segunda ola puede ser menor que como se dio en el mes de mayo, junio y julio. En cuanto a la celebración del Día de los Muertos, la próxima semana el Ministerio de Salud dará a conocer las recomendaciones que estarán dándole a la población para evitar aglomeraciones este 1 y 2 de noviembre. Los sellos postales han llamado la atención de muchísimas personas. ¿Sabe usted cuál es la importancia de estos? Aquí está. En 1836, durante el gobierno de Francisco Morazán, se fundó el sistema de correos en toda la República. Con el paso de los años, el correo evolucionó a correos y telégrafos para enviar mensajes inmediatos a quienes lo necesitarán durante emergencias. Uno de los departamentos más importantes de la dirección de correos es el de filatería, en donde se diseñan y elaboran los sellos postales del país. El primer sello postal de Guatemala salió a circulación el 1 de marzo de 1871 con cuatro sellos postales de los valores de un centavo, cinco centavos, diez centavos y veinte centavos. En ese entonces, crear un sello postal tardaba meses. Fue por encargo del presidente Vicente Cerna en 1866. En ese entonces, se encargó a la Casa de Moneda de París. ¿Verdad? Ahí el pedido tardó casi tres años en elaborarse. Posteriormente vino a Guatemala y tardó todavía dos años más en salir a circulación. Las estampillas son un artículo de estudio para muchas personas que ven arte en ellas. Podemos ver un proceso de arte en ellos, ¿verdad? Porque desde los inicios, pues los sellos eran grabados, luego ilustraciones, hasta que se empezó a implementar la fotografía, ¿verdad? Y ya hasta nuestros tiempos, pues que se utilizan sistemas de impresión más modernos, ¿verdad? La función principal de un sello postal es ser un medio de pago para un servicio que Correos presta. Es básicamente el comprobante de que el envío se realizará y llegará a su destino. Y doña Oti Meoño tiene 15 años de preparar este exquisito fiambre que los guatemaltecos disfrutamos cada uno de noviembre y este año, a pesar de la crisis, no será la excepción. El día de todos los santos, varios guatemaltecos degustan el fiambre. Este es realizado con diferentes tipos de quesos, legumbres, verduras, embutidos y demás ingredientes al gusto. Según la historia, su existencia remonta a crónicas del país del siglo XVII. Muchos años atrás hemos preparado el fiambre, pero hace seis años comenzamos ya con preparar fiambre para vender. Y gracias a Dios, pues nos va bien. Ay, qué bueno, doña Oti. Y como es parte del comercio gastronómico, porque esto es lo que se ve todos los años con esto del fiambre, pues sabemos que todas las familias guatemaltecas, algunos lo preparan en casa para disfrutarlo ahí, degustarlo, y otros para poderlo vender. Melba, cuéntanos un poco. Ustedes ahorita ya lo están preparando para que nosotros podamos tener el final de este fiambre, porque estábamos viendo el procedimiento de cómo cocen las verduras y todo. Cuéntanos un poquito, Melba, qué es lo que lleva, qué es lo que van a degustar los guatemaltecos. Lleva verduras y toda clase de embutidos y todos sabemos que es una tradición 100% guatemalteca. Es un plato tan delicioso. No hay nada especial que el caldillo, ¿verdad, doña Oti? Sí, señor, sí. Ahí Cintia lo prepara y sale muy delicioso. Es el toque del fiambre de la familia Meoño Arriaga. Aquí van colocando todas las verduras ya con los embutidos, Melba. Sí, aquí ya está todo preparado y como usted bien dijo, pues cada quien tiene su receta y pues nuestra receta especial es ese caldillo que le da un toque único y especial y pues gracias a nuestros clientes que cada año pues han adquirido y esperamos que este año también. Bueno, aquí están colocando todo ya solo a pesar que tenemos la mascarilla ya sentimos ese aroma tan delicioso del fiambre. A algunos pues no les gustará pero a los que sí les gusta el rojo, el blanco porque preparan ambos, ¿verdad? Sí, señor, sí. Aquí estamos los preparativos ya y esperamos en Dios que hagan sus pedidos. ¿Qué es lo que más se vende, doña Oti? ¿El blanco o el rojo? El blanco. ¿El blanco? Sí, el blanco. ¿Qué le gusta más este a la gente? Pues hasta aquí no sé porque lo único que hace la diferencia es la remolacha. La importancia de este platillo es mantener nuestras tradiciones y compartirlo con la familia este 1 de noviembre. Si hubieran visto a Karina se le hacía agua a la boca con ese fiambre. Hay que reservar ya el partido. Ya viene la fecha. Nos despedimos pero les anunciamos que Telediario ha puesto a... ...el 15 de octubre. Mientras tanto, les deseamos un excelente fin de semana. Nos vemos. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!